Para darle más y nuevos espacios a las y los quintanarruenses que contribuyan a la convivencia familiar, el fortalecimiento del tejido social y la construcción de paz, la gobernadora Mara Lezama Espinosa acompañó a la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patti Peralta de la Peña, y al presidente del patronato del Parque Carlos Constanz, en la apertura de cuatro áreas dentro del Parque Cancún, nombrado ya Top 5 de parques ecológicos. Que sea este parque, con esas cicatrices, un recordatorio de lo que debemos y no debemos de hacer, si no, amigas y amigos, esto no habrá valido la pena, no habrá valido la pena si no nos llevamos la verdadera lección. Sí, venir a disfrutarlo, traer a los hijos, a la nieta, al esposo, caminar, hacer comunidad, construir la paz, pero si no nos vamos con la lección de que tenemos que cuidar el medio ambiente, el desarrollo sí, siempre sí, sostenible y sustentable. Crecimiento sí, con orden. Estos nuevos espacios son el Jardín Parkour, Paseo México Desconocido, Museo de los Desechos No Desechados y Pasillo de la Historia de Quintana Roo, mismos que fueron recorridos por autoridades e invitados que concluyó con la devilación de placa en la ceiba, que recordará el nombramiento del Parque Cancún en el Top 5 de los parques ecológicos de la ciudad. Los practicantes de Parkour expusieron a la gobernadora que les gustaría tener un evento nacional. En este punto, los jóvenes hicieron gala de sus habilidades. Por cierto, en este espacio entrena el joven Liam Ponce, medallista de la disciplina que representará Quintana Roo en Japón. Para Notivision, Leonardo Hernández.